Bienvenidos, seres de la noche. Me encanta ver que estas historias a Reddit les gustan tanto. Gracias a MelmanTW por avisarme que el audio estaba bajo. Espero haberlo arreglado. Si las historias les causan demasiado miedo, den pausa. Es un aviso de su anfitrión, Freddy Zatar. En una vieja casa donde solía vivir, experimenté voces incorpóreas, sombras en el espejo y más actividad inexplicable. Hace más de 10 años, viví en una casa con mi abuela, donde experimenté actividades extrañas de forma discontinua. La mayoría del tiempo, la casa estaba callada. Era bastante pequeña, sobre todo. Abarcando una pequeña sala de estar, una cocina, un pasillo corto con un espejo muy grande en la pared, un solo baño y dos habitaciones. Cuando me mudé con mi abuela siendo adolescente, no pasó nada fuera del ordinario. Pero, al pasar el tiempo, me di cuenta que la cama en mi cuarto siempre parecía tener algún tipo de sutil movimiento en ella. Incluso cuando estaba yaciendo en ella completamente quieta. Realmente no pensé nada sobre eso en ese momento, pero pasaba más y más frecuentemente. Y a veces, con movimientos más notables, la notaba mecerse de lado a lado. Pensé que quizás era mi imaginación, pero en un momento una amiga pasó la noche y me dijo que la cama se movía por sí sola cuando se sentaba o yacía sobre ella. Y también, al estar completamente quietos. Este fue el primer caso de actividad en la casa. En un punto, yo estaba en la computadora de escritorio en la sala de estar en el medio de la noche. Eran entre las 12 a.m. y las 4 a.m. No tenía los auriculares o ni siquiera sonido. Y eventualmente, escuché lo que sonaba como alguien respirando en mi oído. Cuando miré atrás, y no había nadie. Sentí escalofríos, pero no estaba muy asustada, así que solo lo ignoré. Más o menos una hora después, lo escuché de nuevo. Más tarde otra noche, decidí llevar mi laptop conmigo a la sala de estar. Me senté en la silla reclinable. Me relajé un poco y navegué en la red. Una vez más, todo estaba callado. También olvidé mencionar que teníamos un perro en esa época. Una vez cerré mi laptop y empecé a relajarme en la silla, cerré mis ojos. En solo un minuto, escuché una voz de mujer en la cocina. Por supuesto, me asustó como el demonio, y pensé que solo estaba escuchando cosas. Pero era muy clara, y noté otra cosa. Mi perro había estado descansando en el sofá junto a la silla donde estaba, e inmediatamente levantó su cabeza cuando escuché la voz. Empezó a soltar ladridos graves. Entonces, se levantó y caminó directamente a la cocina. Me levanté y lo seguí, para verlo mirar directamente a una esquina en la cocina entre la estufa y la mesada. Estaba parado ahí, muy quieto, y soltando ladridos y gruñidos graves aquí y allá. Encendí la luz de la cocina. Y vi que no había nada ahí. Él siguió ladrando unas veces más, hasta que paró, se dio vuelta y me miró. Se veía un poco asustado, pero eventualmente volvió al sofá a descansar. Tomé mi laptop y la llevé conmigo a mi cuarto para dormir ahí. Temblaba y estaba muy asustada en este punto. Y, por supuesto, la cama todavía se sacudía cuando me acostaba en ella. Y esa no sería la última vez que oiría voces en esta casa. Unas pocas veces en el día, cuando volvía de la escuela, al entrar por la puerta frontal e ir a mi cuarto, a veces veía lo que parecía ser una masa oscura o sombra en el gran espejo del pasillo que mencioné antes. No tenía la forma de una persona, sino que se veía más bien como una gran mancha de tinta que cambiaba y se movía rápidamente. Cuando la trataba de ver directamente, nunca la podía ver por completo y siempre parecía desaparecer. Incluso si miraba lo que fuese que el espejo reflejara, no había nada ahí. También teníamos un piano clásico de pared en el pasillo. A veces, aunque raramente, oíamos una sola tecla siendo presionada muy gentilmente en el medio de la noche. Por cierto, mi abuela nunca tocó el piano, y yo era la única que a veces lo tocaba. De otro modo, no había explicación de por qué una sola tecla era presionada de la nada. Eventualmente, mi esposo de ese tiempo vino a vivir con nosotros. Esto fue en mis años tardíos antes de mudarme. Él y yo, por supuesto, dormimos en el mismo cuarto. Y él no me creyó al principio sobre la actividad que le conté que había experimentado. Una noche, yo estaba sentada en el escritorio de mi cuarto mientras estaba en mi laptop, y él estaba jugando un videojuego en la pequeña televisión que teníamos ahí. Alrededor de las 2 a.m., los dos de la nada escuchamos un golpe en nuestra puerta. Él se levantó a mirar y yo también, y por supuesto nos preguntamos quién estaría haciendo esto, ya que escuchamos a mi abuela en su cuarto frente al nuestro, dormida y roncando. Me levanté y abrí la puerta, y no había nadie ahí. Apagamos la tela y mi laptop, y nos sentamos en la cama, hablando de lo que habíamos escuchado recién, y seguimos mirando a la puerta mientras tratábamos de no asustarnos. Y justo después, los dos escuchamos y vimos al mismo tiempo la manija de la puerta moverse por sí sola, como si alguien la hubiera empujado rápidamente. Era una de esas largas manijas de puerta, no un pomo. Nos asustamos, y le dije que fuera a ver qué era, ya que yo había sido la última en mirar. Él se levantó, abrió la puerta y de vuelta no había nada ahí. En este punto los dos estábamos alterados, pero no había realmente mucho que pudiéramos hacer. Él miró en la casa y no había señal de intrusos, y tanto las puertas delanteras como traseras estaban cerradas. Después de eso, en otra noche, él se levantó y fue al baño. Yo me quedé en el cuarto, y él vino a nuestra habitación, y me dijo que escuchó a una mujer suspirar dos veces. Dijo que sonaba como alguien suspirando como si estuviera muy cansado, y el sonido parecía venir del pasillo junto al baño. Le conté mi experiencia con esto también, y en este punto los dos nos dimos cuenta y aceptamos que había algún tipo de eventos paranormales en la casa. Y después de eso, eventualmente escuchamos la misma voz y suspiro al mismo tiempo de noche cerca de la cocina. Si hay algo que alguno quisiera que desarrolle más, háganmelo saber. Trate de mantener esto tan corto como fuera posible, y al mismo tiempo, mantener los puntos y eventos principales de lo que experimenté. Enojé a un fantasma. Estaba cuidando la casa para mi papá un fin de semana cuando él llevó a la familia de vacaciones. Había tenido múltiples experiencias paranormales en esa casa antes, así que sabía lo que me esperaba. Esa casa nunca se había sentido bien para mí. Es una casa de dos pisos con un gran patio y un sótano mediano. Hubo múltiples veces cuando había visto formas moverse de ventana a ventana. Escuchaba crujidos y gruñidos venir de las escaleras. Pero el fantasma nunca había hecho nada agresivo. Solo hacía saber que estaba ahí de tiempo en tiempo. Pero cuando fui a cuidar la casa, tenía la típica confianza de adolescente. Intentando verme genial frente a mi novia y empecé a gritar por toda la casa que el fantasma podía comer mi p***. Éramos solo yo, mi novia y mi perro. Y mi novia me había advertido que parase y no lo enojara. Yo no le di importancia y la primera noche nada pasó. Ningún ruido, ningún sonido para nada. Podías escuchar una aguja caer en el sótano desde el segundo piso. Al día siguiente fue cuando las cosas empezaron a cambiar. ¿Conoces ese sentimiento en la boca de tu estómago cuando sabes que algo está mal? El sentimiento que te dice que estás siendo acosado. Como cuando estás en un bosque oscuro y hay un depredador en los arbustos queriendo matarte. Tuve ese sentimiento todo el día. Lo atribuí a mis nervios y a las palabras de mi novia haciendo efecto en mí. El día siguió normalmente hasta las 9 p.m. Habíamos vuelto de conseguir algo de comida rápida y nos sentamos en el sofá. Había puesto la bolsa en el escritorio que mi padre tiene en la sala de estar. Cuando me senté y empecé a hablar con mi novia, la bolsa de comida voló del escritorio y aterrizó perfectamente boca abajo en el cesto de basura. Normalmente hubiera pensado que quizás la había puesto en el borde del escritorio o quizás el peso estaba distribuido de una forma desigual en la bolsa. No lo estaba. La bolsa estaba en el centro mismo del escritorio. Incluso si hubiera caído sobre sí misma, no hubiera caído del escritorio. Había caído del escritorio. Dando vuelta y aterrizando perfectamente en el diminuto cesto de basura junto al escritorio. Nada de comida se había desparramado. Nada de desastres. Entonces es como si la casa hubiese despertado. Ruidos viniendo de todas partes al mismo tiempo. Golpeando, crujiendo o astillando la madera. Algo grande había caído en el cuarto detrás nuestro. Entonces, silencio de nuevo. Había juntado el suficiente coraje para ir cuarto por cuarto para encender manualmente todas las luces de la casa. Pero las luces de la escalera y el sótano ya estaban encendidas. Luego de encender rápidamente todas las otras luces de la casa, regresé al sofá. Fui golpeado con una enorme ola de agotamiento de la nada y caí dormido junto a mi novia. Ella me dijo que la casa quedó en silencio cuando me desmayé. Nada de actividad, nada de ruidos, nada. Mientras dormía tuve un sueño donde alguien estaba sentado frente a mí. Usaba un traje con una corbata azul y zapatos de cuero negro. Pero no tenía cara. Donde tendría que haber estado una, solo había piel. Me dijo que lo arreglara o si no. Yo le pregunté o si no qué. Y nos sentamos ahí en silencio hasta que desperté. Cuando desperté, inmediatamente hice que mi novia dejara la casa. Le dije que no me gustaba la idea de que ella se quedase con el fantasma enojado como estaba. Ella dejó la casa e incluso antes de que ella llegase a la calle, escuché botas caminando por el segundo piso. De nuevo soy golpeado con otra ola de agotamiento y me desmayo. Aunque no tuve un sueño esta vez, o al menos no lo recuerdo. Cuando desperté, tuve esta sensación de calma. Recordé los eventos de la noche anterior. Pero por alguna razón, seguí mi día de manera normal. Hice algo de café. Comí el desayuno. Y mientras dejo salir al perro, mi teléfono reproduce estática. Esto nunca pasa. Tengo un celular bastante nuevo y no he roto ninguna parte de él. No hay razón para que esté reproduciendo estática. Pero entre la estática, puedo escuchar una voz. Una voz masculina. No puedo entender lo que dijo. Pero definitivamente, me estaba hablando a mí. Tiré mi teléfono. Y empecé a disculparme profusamente con el espíritu. Diciendo cómo no tendría que haber dicho lo que dije y que debo tener más respeto por los muertos. En el segundo que terminé de disculparme, el sentimiento fue levantado. Me sentí más ligero, menos ansioso y menos asustado. Mi padre volvió ese día y no pude haberme ido más rápido de esa casa. Muchas gracias a los usuarios de Reddit por ser tan amables de compartir sus historias conmigo. Y gracias a quienes se estén escuchando, sean nuevos o viejos amigos del canal. Si les gustó el video, pueden ayudar en cafecito o con un me gusta. Así YouTube me recomienda a más personas. Espero que se estén cuidando. Así volvemos a vernos en la próxima pesadilla. Soy su anfitrión, Freddy Satter. ¡Gracias!